Y con sentimientos, Nacho, Montero Sabes amor, desde el día en que te has marchado Todo triste se quedó, nada tiene valor Todo por un falso orgullo y no decir que es solo tuyo Este corazón Sabes amor, encarcelado en tus ojos y cumpliendo tus antojos Yo quiero vivir, tu te fuiste por no verme mal No dejas de quererme, igual que yo a ti Sabes amor, me la paso suspirando Esperando donde cuando tu regresaras Como tú eres ofreciendo, no sé si en algún momento Me recordarás Sabes amor, tu te fuiste Y yo daría cualquier cosa O una mañana tan hermosa Y el perfume de una rosa Por volverte a ver Volverte a ver Hoy daría tantas cosas Por volverte a ver La mañana más hermosa Y el perfume de una rosa Por volverte a ver Volverte a ver Yo daría tantas cosas Por volverte a ver Voy a curar tus heridas Nunca te diré mentiras Por volverte a ver Por volverte a ver Volverte a ver Yo daría cualquier cosa Por volverte a ver Por eso mi Dios imploro te diga cuánto te adoro Por volverte a ver Y esto es tuyo José Aranda ¡Suscríbete al canal!